Muchacho, ¿cuánto tiempo? Mi hermano, ¿cómo tú? ¿Está bien? Me alegra verte. ¿Todo bien? Igual. Nada, cuídate. Igual. A veces me pongo a pensar. Y no logro entender los ideales y el proceder de mucha gente a mi alrededor. A pesar de todo eso, debemos respetar todo ser humano, ayudándole a encontrar la verdad en el error. Compartiendo todas las similitudes y siendo tolerantes a la diferencia, lo cual no significa aceptación ciega. Sí, pero a veces se hace demasiado difícil el trato con ellos. Nuestro compromiso es buscar el bien general, haciendo todo lo posible para lograr una convivencia pacífica con todos. ¿Tú cómo que has estado estudiando el postulado número 5 de la UNED? Que nos enseña que debemos ser educados para la paz. Sí, así es. Así mismo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!